Tu aporte suma y marca la diferencia es el eslogan de la Fundación de Damas Argentinas que hoy nos están visitando. Por supuesto le vamos a dar la bienvenida a Gladys Carmona, que ella es presidenta precisamente de esta fundación. Bienvenida a las revistas de la vida. Gracias, muy buenos días. Un gusto como siempre estar de nuevo aquí con ustedes y compartir con todos los amigos. Impulsan actividades solidarias. Comentenos. Así es, este año estamos realizando en esta campaña solicitando la colaboración de todas las personas de buen corazón para conseguir un equipo de rayos X para el hospital de niños. Precisamente esto, ¿cuánto costaría el equipo? Tenemos un costo de 271 mil bolivianos, dinero que tenemos que reunir. Tenemos un poquitito, nos falta un poquitito más grande. Y estamos tras de esto buscando, ya que es de gran necesidad y de suma urgencia, como es el eslogan que hemos lanzado, ¿no? De gran necesidad y de suma urgencia. Contar en el hospital de niños, ahí en las imágenes ustedes pueden ver, es el hospital de niños. Y hay muchos niñitos que llegan con diagnósticos de que se han quebrado, etcétera, distintas patologías, no solo de accidentes, sino de muchas otras que son necesarios que se les haga rayos X. Hay muchos niñitos como los más bebés que se encuentran intubados, hay un rayo X que existe en el otro extremo del hospital. Entonces, hay que llevarle a las personas desde este lado hacia el otro lado con todo lo que eso conlleva. No solo cantidad de personas, sino todos los riesgos en salud, que puede significar quitarle un respirador a una persona y con un aparato manual darle respiración hasta el lugar que se le puede hacer los rayos X, nuevamente regresarlo. Todo eso, realmente queremos evitar todos los problemas que pueden ocasionar todo esto. Esta sala de emergencias, las damas, juntamente con el padre Mateo y muchas personas de gran corazón, porque ha sido una obra hermosa, la entregamos hace tres años en el hospital de niños. Y no cuenta hasta ahora, no ha podido contar con un equipo de rayos X. Y es sumamente necesario y de gran urgencia que podamos todos aportar un poquitito, porque ahí no solo llegan niños de Santa Cruz, de las provincias, sino llegan también de otro departamento, por lo que se ha creado un ambiente excelente, con muy buenos profesionales y que da una muy buena atención a la sala. Clarice, la suma a recaudar es de 271 mil bolivianos, es bastante dinero, que yo sé que toda la población o a nivel nacional también pueden recaudar esta suma de dinero para comprar este equipo y poder hacer feliz a uno de estos niños que los necesitan, que esté cerca de ellos. Así es, ahí tienen, creo ustedes, no llego a leer, pero no sé si tienen el número de cuenta, de todas maneras, es el 2380-630021 y los teléfonos de referencia, el 770-19-520, el 356-4867 para todos los amigos que nos están viendo y quieran sumar su granito de arena. Las damas argentinas, con el padre precisamente Mateo Bautista, vienen con donaciones número 130 en todo el transcurso del año, en todo el transcurso de esta vida, de poder ayudar al más necesitado. Así es, lo que tú estás comentando son las donaciones de sangre que se hacen al banco de sangre, a quien también invitamos a toda la población que se sume a ser donante, ya que donar sangre es vida, es el lema realmente que se tiene, que donar sangre es vida. Y el padre Mateo, que nos está visitando ahora, ha hecho justamente esta semana pasada, en la gobernación, la donación número 130 de sangre, para que todas las personas puedan ver que no produce ningún dolor, es más da una satisfacción de adentro enorme. Perfecto, vuelve a decir por favor los números de cuenta para aquellas personas que quieran ayudar y los números telefónicos para cerrar la entrevista. Claro que sí, el 2380-630021 es el número de cuenta en el banco Visa, cuenta corriente en bolivianos en el banco Visa. Y los teléfonos a los que ustedes pueden contactarse, el 356-4867, el 770-19-520, son los números en que están permanentemente disponibles para que todos los amigos puedan llamarnos, ahí les damos mayor información, le contamos que todo lo que ellos gusten, estar enterados sobre este proyecto. Muchísimas gracias, esperemos que tengamos buena aceptación de esta gran campaña solidaria que está realizando la Fundación de Damas Argentinas. Hasta una próxima oportunidad, nosotros nos vamos a una pausa, cuando retornemos estamos con más.